Hay un término que se llama falsa conciencia, que es un término marxista, que es el que permite la justificación inconsciente de los sistemas de explotación, que es lo que hemos estado hablando en los últimos minutos acerca de que todo el mundo dice, bueno, pero sí, pero anótate a ganador y tal, es como la justificación inconsciente de que sí, estamos todos explotados, pero esta es la manera de hacerlo y tal. Y es así como funciona la sociedad del tardío capitalismo, porque nosotros cuatro hemos estado en situaciones en las que decimos, bueno, el sistema es así, hay que entrar por el aro, bla, bla, bla. Entonces, falsa conciencia. Y además en búsqueda del significado, el hombre, nosotros buscamos racionalizar nuestra experiencia y entonces a medida que tratamos de racionalizar esta locura en la que vivimos, empiezan a surgir las contradicciones. ¡Bienvenidos a su Cine Millonario Podcast! Presentado por Ruiz Acuña, Roberto Domínguez, Y José David Ortiz como Jane, esta semana están vivos. ¡Bienvenidos a la verdad! ¡Vengo uno que puedo ver! ¡Venga a él! Están viendo claramente. ¿En color o en color? Están viendo el mundo real como es. Estoy viéndolo en blanco y negro. Hemos despertado. Yo creo que hay dos y dos. Hay dos y dos. Hay dos que están todavía obedeciendo y consumiendo. Obedeciendo. Hay que dar una buena coñaza para despertar. Tenemos unos aquí que están viendo, ¿no? Aquí. Aquí. Yo les iba a ir observando y ya están viendo aquí. La vida es una perra y está en celo. Bueno. Bueno, a ver. Qué buena fuente de One Liners es esta película. Impresionante. Impresionante. Y de One Liners tipo lucha libre, ¿no? Sí, lucha libre, sí. Yo me acordé mucho de Duke Nukem. Ustedes jugaron Duke Nukem en el año. Claro, claro. Yo creo que, de hecho, debe ser una de las bases para la personalidad de Duke Nukem. Tiene que ser. Es lo primero que dice el carajo, es lo del... Vine a... ¿Cómo es? ¿Qué es cierto? ¿Qué es tu... 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 Yo confieso que, obviamente, durante muchos años pensé que esa frase era acuñada por Duke Nukem y no que venía de esta película. Como otras tantas, ¿no? Pero bueno, antes de empezar con la ronda de la nostalgia y todas esas cosas, hablemos con Daniel, que vuelve triunfal. Es verdad que tenemos tiempo sin tenerte, desde que hablamos del fin de la historia, allá por el año pasado, en el episodio de Poregon. Sí. Se volvió a acabar la historia entre que Daniel vino y regresó, se acabó la historia como tres veces. Otra vez, señor. Sí, señor. Yo estaba muy emocionado de que me invitaran. Ya hablaré un poco más acerca de otras cosas, pero estaba muy emocionado de que me invitaran. Quería verlos a ustedes tres, chicos. Y contento de verlos. Más allá de que íbamos a hablar de una peli y eso, contento de verlos vivos. No, de que estén bien, en general. Gracias, gracias. De hecho, vamos a intentar recordar cómo es el origen de Daniel Pratt y esta peli en Cine Millonario, porque, ¿cómo fue? Yo fui invitado al podcast ¿Qué más? Vayan a escuchar el podcast ¿Qué más? De Daniel Pratt y Vince, que está muy bueno. Además, que mientras más caliente está el mundo, mejor está ese podcast, ¿no? Y salió la frase, ¿no? La de... Sí. Es justamente esa de... O él me dijo algo así como que estás listo para venir al podcast. Yo le dije, yo le dije, ir tú, Kikaz y tal. Y me dijo, ah, coño, Day Live. Qué buena peli. Y yo le dije, coño, es verdad, Day Live. Y esa misma noche me la vi. Luego hicimos el episodio. No sé si fue el episodio donde había pasado la guerra de Ucrania o fue el episodio donde hablamos, o fue post-guerra de Ucrania. No, no, no. Este episodio se llama... Es el episodio 254 de ¿Qué más? Ajá. Y se titula ¿Cómo no sentirnos tan engañados continuamente? Ah, guau. O sea, on the nose. Bastante on the nose. Para que vean cómo estamos ahí. Lo de Vince arrugó y nos lo quiso enfrentar, que la Atlántida no existe. Exacto. Yo iba con todo para destruir sus teorías de la Atlántida y dónde van y más. Pero en el camino, desde ese momento aquí, yo creo que ahora es más relevante todavía hablar de esta peli porque en el camino la guerra de Ucrania obviamente sigue y hay aliens directamente en la Tierra. Se ha revelado. Se ha revelado. O sea... Sí. Entonces vamos a hablar esta noche en su cine millonario de la película más importante del siglo XXI y del siglo XX y que no es Oppenheimer. es They Live. Así que nada, vamos directo con la Ronda de la Nostalgia. La Ronda de la Nostalgia. Y nos trasladamos al siglo XX, al año 1988, para que Daniel Pratt nos diga cómo fue la primera vez que viste They Live. Por cierto, título en español, ¿cómo era este? ¿Tenemos? No, no, no. Sí, ahí. Sobreviven en la TAM y en España fue esta. Sobreviven. Están vivos en España. En España, sí. Están vivos. Sí, literal, ¿no? Sobreviven. Y sobreviven. No acabé yo de entender. Qué rara elección sobreviven, ¿no? Sobreviven. Le han podido poner Ellos viven. Sí. Porque además viene de esa frase, ¿no? They live with sleep. Exactamente. Yo vi esto probablemente en Televen. Ok. En una de esas programaciones, el último slot de la noche que pasaba en película. Quiero agradecerle al programador que puso esta película en ese slot, qué sé yo, a la una de la mañana, qué sé yo. Y ha debido ser como en el 92, 93, 94. Yo estaba en la universidad, creo, y todavía me impresionaban las películas. O sea, que... Pero ¿y por qué no le ven? Porque esta película suena tanto a Radio Caracas en esta peli. Me suena demasiado a Radio Caracas. Sí, por eso quiero decir, o sea, quizás, quiero hacer la salvedad de que quizás no estoy recordándolo bien. Porque tiene toda la pinta de RCTV, ¿verdad? Pero a mí me suena a Televen, no sé por qué. Entonces, pero bueno, digamos, la vi en RCTV. Y quiero aquí mandarle un saludo al programador que puso en RCTV. En fin, el punto es que a mí me pareció... Claro, cuando la vi, que era una cosa súper contestataria, ¿no? Como que una crítica durísima. Yo vi eso y dije, mierda, eso es una película comunista. Y he atrevido el carajo que puso esta película ahorita, a esta hora, en este canal. Y además que... Bueno, en esa época yo también estaba como muy metido en... El comunismo. El Partido Comunista de Venezuela. También. Con el gallo rojo. También. Pero estaba muy metido en esta cosa de las películas de zombie y todo eso. Y entonces esto era como anillo al dedo, ¿no? Porque el predecesor espiritual de esto es Invasion of the Body Matchers, creo yo. Sí, sí. Para la película de Don Seagull. O Philip Kaufman, porque Philip Kaufman, cazador de las que perdía, es amigo de la casa, supongo. Hizo un snobby, por eso dije Don Seagull. Pero en realidad, Philip Kaufman es mejor porque es más provocador. La actuación de Donna Sutherland es mejorable. Que esa tiene una previa, ¿no? La de Donald Sutherland ya es un remake, ¿no? Sí, por eso digo Don Seagull. Se han hecho varios remakes, ¿no? De esas. Don Seagull es el genio de la película. Hay una con Nicole Kidman, ¿no? Con Daniel Crack. Sí, Invasion. Exactamente. En 2009 o por ahí. Sí, sí. Correcto. Qué bueno que es esto, ¿no? Estas películas es eso, o como un rehash de eso, ¿no? De alguna manera. El enfrentamiento, la confrontación con la otredad. Y eso como trasfondo para hacerme crítica social y eso. Pero bueno, eso. La vi a altas horas de noche en televisión. Como un regalo del universo. El dios de la televisión. Yo creo que el programador de RCTV lo votaron, se fue a Televén y dijeron, ahora vamos a traer mi... Es su propio casera, sí, ¿sabes? Muy el estilo de la secuencia final de esta peli, ¿no? Claro, claro. Ok, ok. No, no, la verdad que creo que tiene mucho valor ver una peli como esta a esa edad, en ese momento. No sé si es el caso del señor Roberto Domínguez, que a lo mejor nunca la había visto. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Yo creo que he tenido dos fases. Esta película se estrenó en España en el 92, he leído. Llegó como cuatro años más tarde, del 88, cuando se estrenó. Ya sabéis también estos mundos, los estrenos antes, ¿no? Como los países y estas cosas. En España dijeron, vamos a encargarnos primero de la transición bien y luego ya traemos esta película, por si acaso. Y luego ya criticamos el sistema una vez que hemos hecho la transición. No, pero por lo que sea, a lo mejor un poco como lo que decías tú, Daniel, el tipo que la ponen, porque estas pelis están indies, yo no sé en esa época cómo sería el rollo de la distribuidora. Oye, no, me voy a traer esta peli aquí. Cada país, cómo funcionaría. No es tanto ahora que está globalizado. Que venden un paquete de películas y te la meten ahí dentro del paquete. O sea, tenían ahí el Terminator 2 de la época, ¿no? Y venga, te meto ahí y está, que no llegó en su día a España. Y te traen un daylif, ¿no? Y yo estaba mejor en la tele. Recuerdo a lo mejor ver retazos, no pararme a verla cuando lo ponían en televisión. Pero sí recuerdo imágenes de lo de las gafas de sol, cómo son los bichos cuando los ves realmente. Así como de garajito viéndola y poco más, no te paras. Luego tuve mi momento, como siempre hablamos, de cuello tortuga, ¿no? Pues sería ya por los años, cuando tuviese 20 años, así, ¿no? Esos 18 años ahí de frente al cine. Buscando ahí, ¿no? Y seguramente llegaría esta peli tirando para atrás. Porque yo creo que a Carpenter me acerqué primero por la cosa. O por la de movida tocha en el barrio chino. España, ¿no? Golpe en la pequeña china. Golpe en la pequeña china. Abaraza tus raíces, no puedes negar. Eso es. Y gran capítulo, ¿no? Que hicimos también al principio, de fin y millonario. Siempre a revisar, ¿no? La primera aparición de Mora, por aquí fue. Ajá. De Carpenter. Y ahí obviamente ya sí que vas un poco más ligado a ver un poco ya la jugada. Yo creo que he visto ya el club de la lucha. Ya un poco vas ahí más consciente de lo que estás viendo. Y a mí me pareció interesante el approach. Ahí de cómo un poco criticar desde dentro la jugada del consumismo exacerbado. De ser un borrego más del sistema. Y intentar mantenerte ahí encorsetado, ¿no? Para seguir las normas, ¿no? Y intentar salirte de ahí y producir, ¿no? Para el sistema. Y bueno, claro, nada más en esos años ya estás ahí un poco más ahí, más atento, ¿no? Más ahí vivo, algo mejor dicho. Y nada, pues eso. Dejo buen puesto, vamos. Me parece curioso el acercamiento. Más allá de que a lo mejor en cinematográficamente hablando, estás ahí con los 18-20, pues no te impresiona a lo mejor tanto a nivel de dirección como otras pelis que uno consume, ¿no? De otra manera. Tienes un cosito, tienes un cosito. Yo creo que John Carpenter hace el... Sí, creo que se ve ese punto de serie B, ¿no? Así... Pero yo creo que ese... Bueno, esto lo hablábamos, ¿no, Daniel? Yo creo. O sea, John Carpenter hace lo que le da la gana. O sea, yo creo que nada es casualidad con este tipo. Este tipo, si la hubiese hecho más, que se notara más Hollywood en ese momento, no hubiese sido tan subversiva, yo creo. No hubiese entrado así por lo bajito. Por ejemplo, la fotografía, eso se ve que está bien. Porque yo en esos tiempos no era como el rollo amateur que te puedes hacer ahora con vídeo. O sea, está bien, está correcta, bien. Hay cosas que podrías a lo mejor pedirle más, pero no. Pero está bien que está bien rodada con eso, con cine, bien iluminada y... Bueno, te puede gustar más o menos, pero que sí que hay profesionales detrás, obviamente. Sí, pero si entiendo, o sea, esto es una teoría de que se está hecho mal a propósito. Pero si la comparas con Rescate en el barrio chino, ahí se nota más Hollywood. ¿Sabes? Ahí se nota más Hollywood. O sea, no es que el tipo no tenía las habilidades y las capacidades. Está demostradísimo. O La Cosa, que es del 82, me parece que tiene más empaque. Yo creo, siendo el tipo de peli que es, pero creo que la producción va más en una línea global, ¿no? Aquí se nota que, bueno, no sé. Un poco indie, ¿no? Y ya antes de decirle la nostalgia de Luis, en el momento que tú tienes a Kurt Russell así tocándote la puerta en la cola y le dices, mira, Kurt, hoy no. Vamos a meter a un luchador de lucha libre que no ha actuado nunca. Ahí sabes lo que estás haciendo, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, Luis, cuéntame, tú la viste en Tel Aviv también. Bueno, yo te voy a decir que esta película es como un punto ciego en mi cultura cinematográfica. Porque yo supe que existía cuando escuché el podcast de ustedes que estaban hablando. Ni siquiera sabía que existía. Imagínate, directamente. Entonces, bueno, la vi, la vi ayer, agradezco no haberla visto de joven, porque hubiese sido un insoportable de mierda. Dufandero auténtico ahí. El propio bufandero de balazaña, el propio carajo de letras de la UCB. O sea, es decir, o sea, es una película, es una vaina, te cambia la forma de ver el mundo. Es el mundo en el que nosotros vivimos. Cada vez que hubiese visto a alguien tener un hijo y tal, le hubiese dicho la otra un poco más obedeciendo, ¿no? Un engranaje más para el sistema, para la gran maquinaria del sistema. Pero también, como decimos otra vez, es que es buen placer, ¿no? Viéndola entonces así como primera vez, ¿no? Yo creo. Bueno. No. O no. O sea, bueno, ya, ya, que ese es el otro punto, ¿no? Ya de adulto verla es como que el mensaje está como que demasiado on the nose, así como que cero sutil. De adolescente hubiese dicho, me hubiese sentido inteligentísimo entendiéndolo, y de adulto me hubiese sentido brutísimo no habiéndolo entendido. O sea, es algo que verga, el propio animal que no sabe nada. Este, y bueno, como no la conocía, también se me permiten cosas como que, epa, pero esta es la misma trama de Bart contra los mutantes del espacio de NES. El videojuego, sí, sí. Va, digo, lo mismo, los lentes. Lo mismo, la misma vaina, te ponía los lentes y veía a los aliens, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese es, por consiguiente, no tengo gran nostalgia con la película. Bueno, está bien, está bien. Y espero que la gente que está escuchando, que no ha visto esta peli, porque obviamente no es un blockbuster ni nada de lo que estamos hablando, aunque fue número uno en taquilla en su fin de semana de estreno. ¡Wow! Fue un éxito hasta que pasó el siguiente fin de semana y ya volvió. Y luego se desapareció, luego se desapareció. La desaparecieron. O la desaparecieron. O la desaparecieron. O sea, usted de Bush. Era el gobierno de Bush todavía ahí, ¿no? O Reagan estaba allá. Creo que era Reagan. O por lo menos se leía por ahí, que era más una crítica. Leía que estaba salida. Pillaron que Reagan sale en esta película, ¿no? ¿Ah, sí? Hay un instante ahí en el que no sé si es que entra en una tienda o algo así, que está un político hablando en televisión y la cadencia del político es la misma cadencia de Reagan. Es una broma muy sutil. Y entonces el carajo del protagonista dice, ¿sabes? Ahora entiendo algo así, ¿no? Dijo algo así. Bueno, yo tengo un punto medio, porque yo no la vi hoy ni en los 90, ni nada. Yo la vi mucho más adelante. Me acuerdo de mi amigo Mariano en la universidad que decía lo de They live, obey, no sé, porque se volvió meme, ¿no? Lo de obey, hubo un graficero creo que empezó a usar el obey, ¿no? Es este tipo, ¿cómo se llama? Ah, pues. Sí, un graficero, Shepard Ferry, se llama él, que es de la misma época de Vansky y todo eso. Es de esa generación, ¿no? Y entonces se veía, por ahí yo me recordaba lo de los obey, los lentes, imágenes, la cultura popular. Luego lo voy a enseñar el mejor homenaje de esta peli que yo he visto por ahí, que yo creo que Daniel ya te lo mostré hace unos días, pero vamos a guardarlo para más adelante. Y luego retroactivamente entiendes todo eso, como lo de los Simpsons, ¿no? Lo del videojuego de NES, de War contra los Mutantes del Espacio, las pod people, ¿no? De todo ese género de pelis de aliens que están entre nosotros, que están bien divertidos. Pero es verdad que la estética de la peli, si voy a confesar que me echó demasiado para atrás es la primera vez que la vi. No estaba en esa fase de decir... Es que cuando visualmente algo no te estimula, en la época universitaria, muchas veces lo tiras a la papelera. Y gracias a Susinos Millonarios hemos redescubierto pelis que no son lo estéticamente más placenteros, pero le sacas otras cosas, ¿no? Entonces, básicamente ese punto medio. Y sí que me ha pasado que mientras más la veo, más me gusta esta peli. Sí. Pero es raro, porque mientras más la veo, más me gusta el principio que el final. El final ya me parece que se desmadra a peli de Televender una de la mañana. Sí, el principio está muy bien. El principio te... Hablamos ya de la peli. El principio es esta idea de... Como de que algo está pasando, mal rollo, este hombre que solo quiere trabajar, que cree en los Estados Unidos. Y la música, esa cadencia. Y luego se encuentra con el papá de Mary. ¿Algo pasó con Mary? Por favor. Y el volcano, el policía de Volcano, ¿no? Sí, pero yo lo veo y le digo... Ese tipo, en el momento cuando él lee al protagonista, ¿no? Que no tiene nombre, se llama nada, hemos visto luego, pero en la película no dicen su nombre. Pero cuando él ve que él mató a una gente y se lo encuentra en la obra y está todo arrecho con él así, le dice, mata a estas personas y tal. Esa cara de arrechera es el papá de Mary diciéndole... Es el papá de Mary. Sí, sí. You son of a bitch. Cuando me dice que lo ataca así, Warren lo ataca. Este hombre, yo miro al IMDB, o sea, yo le digo, es de las personas que más trabaja en Hollywood. Sí, le va a ir como como haciendo crédito. Como no hay narado. Sí, sí, o sea, no para y currar. No haría de hoy. No sé cómo le estará afectando a la huelga, pero no para. Pero esperas lo viñe así de este mano. Y aquí sale bastante. Aquí no es un secundario como en Volcano, ¿sabes? Aquí es protagonista de la película. El MVP para mí. El papá de Mary. El tipo de la cosa, o sea, de verdad que... Yo tengo un... Yo no puedo ver a este tipo aquí, David, sin acordarme de... En Reckin' for a Dream, la escena en la que obligan... Hostia, el de Astuaz, ¿no? Es el que se saca el huevo y le dice... No, sí, esa, exacto. Pero en realidad la que me jode es cuando sacan el doble dildo. Ajá. Y el tipo dice, Astuaz. Sí, sí, sí. Yo cada vez que lo veo... El Flava te digo, horrible. Sí, sí, horrible. Absolutamente terrorífico. Claro, qué película terrible. Reckin' for a Dream. ¿Caerá algún día? ¿Cine Millonario? Reckin' for a Dream. La única forma que yo vuelva a ver esa película es que caiga en el cine millonario. Y tenga que serla. Solo la he visto una vez, igual que tú, Luis. Solo la he visto. No he vuelto también a verla. Deberíamos hacer el ciclo peli que solo se pueden ver una vez. Y hacemos Reckin' for a Dream porque de verdad que es espantosa esa imagen del tipo cuando le dice... Se saca el huevo y le dice... Bueno, no lo saqué para que tomara el aire. Ponte a mamar ya. Para que respirara. Sí. Ahora, ¿alguien de quién se ha metido heroína después de esa película? Nadie. Nadie, chavo. Nadie. Ni afetamina, ni nada. Y es igual. Se ha metido esa gente en esa película. Ay, Dios mío. Pero bueno, sí. El MVP. Este tipo, qué coño, qué bien como lo acoge, ¿no? Que le dice al principio... Bueno, pero vente a este sitio donde hay comida, te puedes duchar y tal. Que este hombre que está deambulando recién llegado a los San Rambo, ¿no? Como Rambo. Realmente Rambo. A mí me recordó más a Full Western también, ¿eh? El inicio es... Once upon a time in the West, me parece. O sea, el hombre de la armónica, viene el tren, lleva el tren, el tío está detrás. Es un Western, total. No, a mí me recordó, o sea, la pinta y todo, el moral, todo, a Rambo pasando por el pueblo ese que lo quieren votar. Pero yo creo que hay Western. O sea, como dijo Godoy, ¿no? El Western está en todo, ¿no? Yo creo que ahí también se... Pobre Rambo acá. Y pobre nada. Sí. Ahí está, bueno, esa cosa que es también como una introducción al entorno, ¿no? A Los Ángeles como trasfondo de esto. Y es en Los Ángeles de... Es en Los Ángeles de Falling Down. Sí, sí, sí. Es verdad. Episodio de que dijo Daniel también, por cierto. Pero es esa cosa de, bueno, esta ciudad fracasada que aparentemente... Que proyecta otra cosa. Así que es como el diccionario ideal para que sucedan los eventos de Day Live. Y es tal cual. A mí me parece que es como John Rambo llegando al pueblo. Aquí terminan en el mítico Skid... No lo dicen, pero eso es el Skid Row de Los Ángeles, ¿no? Que tantas canciones inspiró en los 80. Y de hecho el pueblo ese había un... Esto es una curiosidad. Yo no debería saber esto, pero bueno. Justiceville es el... En el Skid Row había un grupo de gente que organizó una comunidad autosustenida de Ocupas que se llamaba Justiceville. Y a Justiceville la desbandaron más o menos cuando salió esta película. No sé si después de que salió esa película o antes que salió o durante esta película. Y fue tal cual así que llegó la policía y, ¿sabes? Y arrasó con todo. ¡Coño! Y entonces eso es una de las... ¿Pero fue antes de la película? No sé. Sé que fue en los 80. Sé que fue como en la segunda mitad de los 80, pero no sé cuándo fue. Y esta... Y eso es una de las chispas de los LA Riot cuatro años después, ¿no? ¡Ah, coño! O sea, es como una de las gotas que terminó este... Tú me quieres decir a mí que no solo fue por Rodney King. Entonces, estás entrando en esta competición. Ahí estamos viendo la historia más real. Fuerzas de seguridad que entran ahí con todo. Sí, qué horrible. A mí después de haber participado en X cantidad de protestas durante el 2017, la imagen y haber tenido que salir corriendo en más de una ocasión perseguido por los pacos, esa imagen siempre me da como un pitiés y ahí como de... Cuando veo unos antimotines me da como... ¡Ah, Luis! Si tú eres guerrero de teclado desde Colombia, como te acusas. No, por ahí, maripos, chicos. Más de una vez te han acusado de eso. Sí, y siempre es como, mira, huevón. O sea, yo he chupado bombas lacrimonias. Tengo 20 años chupando bombas lacrimonias, hijo de puta. Entonces, sacas ahí las credenciales ahí. Tengo ahí mi street cred ahí. Pero no, pero sí, sí, esa parte. Y tiene esta escena que a mí me dio mucha risa. Luego lo entendí como una ironía de este hombre blanco diciéndole a este hombre negro jodido por el sistema que él cree en el sueño americano, que las vainas no son tan malas. Y el tipo lo viéndolo como... Tienes que darte tiempo. Tú trabajas y al final consigues lo tuyo, ¿no? Sí. Te he montado. El sistema te recompensa. Tien paciencia. Ya, ya te lo digo. Y el tipo ni le responde. Yo creo que el canal estaba como que... No mérito una respuesta. Estaba ahí. I believe in America, le dice el tipo. I believe in America. Pero bueno, también sirve para deconstruir eso, ¿no? Porque el tipo, obviamente, después es el héroe de la revolución. Este tipo que estaba dispuesto a aguantar palos y trabajar en la obra esa, comer ahí lo que pudieran dejarle. Porque él sabía que si seguía, como dice él, la línea blanca, la línea recta, pero no la del medio, ¿no? Como la del otro. Es una gran frase, yo creo. Es el peor sitio para conducir, es la línea del medio. Tienes que agarrar tu carril, maldito. Entonces, bueno, hablemos ya de lo que todos queremos hablar aquí, que es el giro de la película. Porque es verdad que se siente, como decía antes, esa pesadez al inicio, ¿no? Como que aquí no hay manera de avanzar, ¿no? Aquí como que tú puedes tener esa idea de creer en el país y esforzarte y tienes tus propias herramientas y como que tienes todo en contra, ¿no? Y hasta que se descubre por qué. O sea, como que hay algo que va a hacer que esto sea así siempre. Es que hay unos putos aliens infiltrados en la sociedad durante décadas que eso está diseñado así, ¿no? Es como la más comunista que te puedes imaginar. La más comunistoide que te puedes imaginar. Bueno, pero... Aunque hoy en día... Yo lo veo vigente, vamos. Hoy en día está... Sí, pero no deja de ser comunista. No, pero quítale el comunismo. Tenéis vuestros traumas, ¿eh? Con el comunismo, pero siempre puede haber más... Ojalá, pudiéramos quítale el comunismo. Ojalá, pero... El comunismo y los ramos, Robert. Quítale el comunismo. Desde Madrid es muy fácil, ¿no? No, ya sé, obvio. Obvio. Pero hay que decir que esto sigue un tema de escalas que te permite pasar. Eso es Graham Ciro. Eso es Graham Ciro. No, lo que quiero decir es que hoy en día las dos aristas fringe, que pueden ser los comunistas y los muy fachas, están en la misma. Despierde. Bueno, ahí están viendo las élites, nos tienen todo oído. Un redfileo. Y los conspiranoicos, terraplanistas. Por eso. Hay un despierto en ahí también. Toda esa gente está muy... De hecho, tuvo que salir John Carpenter a decir que esta película, como se estaba diciendo, no trata de los judíos infiltrados en la sociedad y son los que están dominados. Tuvo que salir a decirlo, ¿sabes? En serio, se empezó así en su momento. Sí, porque un poco de nazi estaban diciendo que el tema de esta película era ese. Y no... El capitalismo y la vaina. Claro, o sea, no hay nada más. ¿Tenían los de qué más? Sí, Roberto, pero tú tenías un punto más allá de que estamos traumados con el comunismo. No, claro, quería decir que lo voy a venir aquí. Yo no sé si Carpenter en su momento estaría pensando en el comunismo, ¿no? Yo creo que, por lo que he leído por ahí, lo que es lo obvio es la parte de la escalera del capitalismo, de cómo hay gente que te interesa que unos no crezcan y otros sí para mantenerse ahí con sus estatus. Y bueno, eso pasa hoy día. No tenemos vigente, ¿no? Pero también si Seck dice que esta es una gran peli... Ejemplo de Hollywood izquierdista. No, es la lucha de clases. Es el tema principal dicho por John Carpenter. Sí, sí. Cuando se diga lo de los judíos, digo no, 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 no. Esto va de la lucha de clases y ya está. No le veas más. Y como que para que unos vivan muy bien, pues otros tienen que vivir muy mal. Y mantenernos cada uno en su hueco. Eso es básicamente. No, mire, de vez en cuando dejas pasar algunos, como los mismos aliens, que compraban algunos humanos para que estuviesen dentro de... Y por eso algunos intentan... Y es así, ¿no? Hay un momento que se lo dice... ¿Quién se lo dice? Siempre nos estamos... El tipo este, ¿no? Que les da la entrada luego al mundo. Siempre nos estamos vendiendo, coño, porque te vendas un poco más. Esto es una competición de verdad. Te vendes a ganador, le dice. Te vendes a ganador, sí, sí. Ese carajón no se cortó nada en explicar todo el funcionamiento de la verdad. En ese punto estaban re jodidos ellos. O sea, ya habían matado a todos los otros carajos que estaban en la rebelión. O sea, solo quedaban ellos dos. Iban a perder. Movió el guión hacia adelante, ¿qué jodió ese tipo? Sí, sí, sí. Vamos a poner este guión sobre ruedas. Se van para acá, se van para allá, se le transportan. Aquí están los políticos, aquí está tal. Pero incluso cuando él lo denuncia la primera vez, que está viendo las cosas como son los mismos pacos que lo encuentran, le dicen, oh, pero vamos a llegar a un acuerdo. Tú lo que has visto, has visto una vaina, pero que no sabes realmente qué es lo que es. O sea, ya lo querían cooptar ahí al... Ajá. Tú sabes, Luis dijo la palabra secreta. Para... Que es uno de esos nombres que he activado mi programación. Slavo Zizek. Entonces, Slavo Zizek, para quienes no lo conocen, es una diva, uno de los filósofos marxistas más importantes, vivo, y también está muy loco. Sin embargo, también tiene estudios interesantes sobre la cultura pop. Entonces, bueno, ustedes siguen invitándome a hablar de filosofía y no soy filósofo, pero, ni me interesa mucho, pero, que es un podcast y un instrumento de validación del capitalismo, con el que se abarata y se fomentan los absolutos y la manipulación de las masas. Entonces, bueno... No, yo creo que más bien un podcast es un do-it-yourself. Es totalmente supercivo. Aquí estamos. Todavía no tenemos patrocinado a Daniel, ¿eh? Ándanos el sistema. De esto quiero hablar. ¿Sabes qué? El... Bueno, eso. Tienes esta cosa de... Yo nada, ¿sabes? Como el nadie. Un personaje vacío, que por cierto, entre paréntesis, está hecho así para que tú te identifiques con él. Porque si es un personaje vacío, tú puedes inmediatamente pescar... Yo me identifico con sus músculos. Cuando lo veis... Yo con su merengue. No tiene... Es como tabula rasa, mira. ¡Guau! Se nota que hacía buenas cichitas en el estico. Me desocuso esa foto. Un tipo que es carente de historia y de manera que tú puedes vaciar ahí todo tu bagaje, ¿no? Y también, bueno, una persona inmunada por la sociedad, ¿no? Que es un desafío. De hecho, es el hombre nuevo del capitalismo tardío. O sea, este es el... Cuando el hombre que quiso construir el capitalismo es John Nada. Entonces, cuando sucede todo esto de los lentes, como tu primer instinto, es pensar, por ejemplo, en la cueva de Platón, ¿no? Y entonces John Nada es el filósofo que quiere mostrarle a todo el mundo cómo es la realidad, qué es lo que pasa en Matrix, ¿no? Neo es el filósofo y tal, ¿no? O Prometeo, que es el que le da el fuego al hombre y tal, ¿no? Entonces le da los lentes, ¿sabes? Como muy simbólico y tal. Sin embargo, en Zizek, el proyecto principal de Zizek es la ideología, y cómo vivimos nosotros con ideología. Entonces, hay un término que se llama falsa conciencia, que es un término marxista, que es el que permite la justificación inconsciente de los sistemas de explotación, que es lo que estamos hablando, lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, acerca de que todo el mundo dice, bueno, pero sí, pero, o sea, anótate a ganador y tal, es como la justificación inconsciente de que, de que sí, estamos todos explotados, pero esta es la manera de hacerlo y tal, ¿no? Entonces, y es así como funciona la sociedad del tardío capitalismo, porque nosotros cuatro hemos estado en situaciones en las que decimos, bueno, el sistema es así, o sea, hay que entrar por el aro, bla, 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 ¿no? Entonces, falsa conciencia, ¿no? Y además en búsqueda del significado, el hombre, nosotros buscamos racionalizar nuestra experiencia y entonces, a medida que tratamos de racionalizar esta locura en la que vivimos, empiezan a surgir las contradicciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el debate de la inmigración, los inmigrantes son a la vez flojos que explotan el sistema, ¿no? Y drenan los recursos del Estado y a la vez workaholics que le quitan el trabajo. Le roban el trabajo a todo el mundo. ¡Esto es contradicción! Este tipo de contradicciones son los canarios en la mina que tú dices, estás viviendo con una ideología. O sea, cuando tú empiezas a decir, a repetir estas cosas, esto no es pensamiento independiente, es ideología. Entonces, Pero que el doble pensar, el cómo es el doble pensar. Sí, el cómo es el doble pensar, exactamente. Entonces, tú estás viviendo con un sistema ideológico, ¿no? Entonces, y tú sabes que algunas cosas no son justas, pero actúas como si no supieras que no son justas a veces y en otros casos tratas de racionalizarlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, si tú piensas en el sentido común, o sea, digamos que tradicionalmente si estamos hablando de ideología, la ideología es algo que confunde, que opaca la realidad, ¿no? Entonces, la ideología son como unos lentes que tú te pones y opacan la realidad. Pero en este caso es al revés. En este caso es que, o sea, tú estás viviendo sin lentes y entonces en el momento que te pones los lentes, estás viviendo inmerso en la ideología y en el momento en que te pones los lentes es que dejas de ver la ideología. Y entonces, esto refleja, según Zizek, estoy hablando con él, lo que falta es a la mala franela para hablar con él, como él, la ideología no es algo que nos imponen a la fuerza. La ideología es nuestro estado natural, es nuestra relación con la realidad. Y es la manera como nosotros tratamos de, o sea, no tenemos un cortocircuito por todas las locuras que ocurren alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros vivir en ideología no necesitamos unos lentes, necesitamos lentes para dejar de ver la ideología. ¿Entiendes? Y además, en la peli, cuando hablan de que se transmite todo eso a través de la televisión, hay momentos que dicen que incluso cuando está apagada, esa mierda se está llegando continuamente. Y hay una sutileza que, yo no sé si es a propósito, fallo de guión y tal, pero si no es a propósito, a mí me parece que es una de las cosas más geniales, y eso solo lo descubrí en esta vez que la vi, que, ¿sabes? Hay un montón de interacciones a diario entre los alien, como quiera que los llamemos, y las personas normales, ¿no? Así no se las uñas, ¿no? Sí, exacto, hablan normal y tal, y de hecho, y lo más crucial para mí es el tipo, apenas se ponen los lentes, esto ocurre justo después que se ponen los lentes, cuando llega al kiosco, hay un miembro de la élite comprando el periódico que tiene los mismos mensajes que ve el resto de la gente, ok, o sea que estos aliens están también viviendo en la ideología, esto es una relación simbiótica, no es que ellos ven la realidad como es, sino que ellos saben que la realidad no es como el resto la ve, pero igual la ven, igual ven, comparten nuestra visión de la realidad, y eso es también lo más loco y lo más genial de esta peli, que no es que nosotros estamos engañados, o sea, no es exactamente como they live with sleep, es más bien, todos estamos más o menos adormecidos, solo que ellos ven, porque vienen de otro lugar, ellos más o menos ven y entienden que estamos adormecidos. Ellos han aceptado, porque saben cómo se debate el cobre, pero no les importa, al final, y es como juegan el juego que ellos han puesto, el tablero. Pero también tendrán una mentalidad, al ser alien, a lo mejor tiene una mentalidad de inhambre, de que ellos saben que tienen que consumir recursos. Y también tendrán sus jerarquías, de los cuales habrá unos que son parte del... Y tienen que recordar que decían que consumían el planeta y luego se iban a otro lado, o sea, están jugando ese juego y luego Independence Day te estoy viendo, te copiaste esa para hacer la otra... Esto, por cierto, paréntesis está mejor explicado, hay una película que se llama The Pervert's Guide to Ideology, en donde Zizek expone esta y otras películas, incluyendo The Sound of Music y está súper bien. Esto, yo ya estoy llenando mi cuota de recomendar algo de Zizek en esta década, así que yo no voy a decir más nada, porque... de aquí brinca y está muy loco y está muy equivocado. O sea, no crean nada de lo que dice, está muy loco y muy equivocado, sin embargo, los análisis de Cultura Pau son muy buenos. Sí, eso fue lo que lo popularizó a él, o sea, lo que lo volvió mainstream a él fue esos análisis que se sacaba del culo de... que luego muchos otros lo han intentado imitar, como por ejemplo con Carlos Monedero de Podemos, que entonces va y dice, el rey león, el rey león es no sé qué vaina para imponer el sistema capitalista monárquico de no sé qué pedo, o sea, es el... Y en basura ese señor. A los dos, tanto como Monedero como Pablo Iglesias les encanta copiarse de Zizek esto, eso viene, el original es de Zizek y todo lo que tienes que ver sobre esto está en The Pervert's Guide to the Ideology que es una película de hace 10 años que está bien documentada. Para cerrar esta locura, este hogging del podcast y este club de fans de Zizek que te convertiste de repente. Esto se conecta con también la escena en Matrix donde Cypher le ofrecen el pedazo de carne y entonces sabes que él dice yo sé que esta carne no existe que cuando la ponga en mi boca la Matrix le está diciendo a mi boca que es jugosa y no sé qué cosa y tal y entonces al final dice Ignorance is bliss. Entonces suena a volar para así que es una gracia porque Cypher es otro miembro en este caso es otro miembro de la sociedad que sabe lo que está ocurriendo pero luego decide seguir la corriente porque bueno porque es mejor asegura la supervivencia etc. que no tienes que comer ese engrudo de mierda que les dan era un poco como la Holly esta la chica de aquí más o menos sí sabes que la línea esa de todos nos vendemos todo el tiempo ese huevo se lavaba todo el tiempo esa se la dijo un ejecutivo de Universal a Carpenter cuando Carpenter estaba vendiendo el guión de la vaina y le dice no pero es que imagínate estos aliens vienen y quieren tener todos nuestros negocios y quieren tener y el tipo le dijo bueno que importa we all sell out all the time y Carpenter la tengo que meter en el guión sí es un poco lo que uno más le choquea los humanos que están que saben y se benefician de la vaina porque efectivamente no pero es que cualquier sistema totalitario cualquier sistema totalitario se sustenta en buena parte por la gente que sabe y no le importa llámese nazismo llámese chavismo llámese castrismo capitalismo si tú no tienes una si tú no tienes una gente que directamente es cómplice o directamente no le interesa no puedes salir no lo puedes echar parante de hecho hay una frase que también dice uno de ellos ya está todo perdido no hay países controlan todo total súbete al 3 porque si no vas a perder básicamente como no podemos ganar ya simplemente me uno sigo la corriente porque si no voy a perder no hay países pero la antena principal está en los ángeles eso sí solo jodiendo esa se cae todo se cae la la gente despertó la gente despertó wake up chibos y una cosa tienes alguna reflexión filosófica sobre una de las cosas que más angustia me da en la peli que es cuando le dice a Frank ponte los lentes digo no y como que ponte los lentes es una acción muy fácil de hacer no es como que no es Matrix no es te desenchufo y come en grudo simplemente ponte estos lentes que es lo más indoloro y más amable que pueda haber pero ahí está la negación es que no quiero porque en el momento que tú despiertas ya no hay vuelta atrás pero en ese punto él ni le dice que es lo que va a pasar pero cree que está loco pero cree que está loco entonces no quiere seguirle la corriente al loco y se dan coñazos por seis minutos sí larguísimas hablemos de eso para estar larga hablemos de la coñaza uno de los mejores momentos de la historia del cine importante una cosa ahí yo recuerdo tú decías que era una coñaza mal rodada en su momento me suena o no 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 más bien era era un en el guión era una coñaza de 20 segundos y esto este estos dos se pusieron a entrenar a ensayarla pues recordemos que este tipo es luchador el el Piper este Roddy Piper Roddy Piper es luchador y el tipo la practicaron junto con el Keith David al nivel que cuando John Carpenter la vio le dijeron coño vamos a hacerla completa John Carpenter la vio también ensayada que dijo vamos a meter esta coñaza completica y se siente no es que esté mal rodada sino que se siente cruda porque son un coñazo menos los que son así en la cara pero son golpes como reales como los de la lucha pero incluso los de la cara se ve como que si le estuvieran dándose unas yucas durísimas es una impresionante mierda te agota ver esa pelea así de de estas que ya no existen ni ni John Wick que es un poco más crudo te hace una pelea de esta que se siente como dos tipos porque son callejeros planos sostenidos claro son planos largos a hostia la respuesta hay momentos de pelea mal de esto porque la gente no tiene por qué pelear mordisco porque la gente no se pelea coreografiado como se pelea la verdad es lo que se da un coñazo turísimo así si el tipo le tira los lentes para allá y dice pero ponte los malditos lentes oye pero que nivel de angustia le da uno como que coño si se ponen los lentes no se acaba ponte los malditos lentes ponte los malditos lentes que te cuesta bueno es que es esa cosa de que de que quizás o sea tienes que preguntarte por qué el personaje Kid David está tan motivado a no ponerse los lentes tanto que decide entrarse a golpes entonces quizás él está al tanto de que está viviendo una mentira y está rechazando renunciar a la mentira va a ser más doloroso que ver la verdad entonces está dispuesto a entrarse a coñazo que es un poco que le ignoreces la felicidad de Cypher un poco en el momento que sabes lo que hay dices en el momento que sabes no puedes no hacer nada al respecto o te vendes 100% y entras en el sistema como han hecho otros humanos hay otra cosa importante sufres por estar en él o luchas contra él ahora que dices eso debe ser muy fácil incluso así de blindados están estos fucking aliens que debe ser muy fácil que incluso si te ponen los lentes y lo ves fíjate que cuando al final llegan a la reunión esta donde están todos los millonarios este y viene este Basil Exposition y les dice todo el plan por si acaso no lo sabían el 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 tipo le dice como coño pero no pueden venir así vestidos y ustedes ya están de este lado que son unos tipos que ellos ya sabían que este tipo habían matado a un poco de aliens que era un rogue que se había escapado que lo buscaba la policía y aún así le estaba convencido de que lo habían volteado rapidísimo o sea si es fácil es voltear incluso el más rebelde de las personas él no dudó ni por un segundo que este tipo ya estaba del lado de ellos y nos imaginamos el camión de billetes que le habrán supuestamente dado a alguien para que se se pusiera de su lado yo agarro mis billetes entonces coño estás estás ciego Luis vamos a tener que una coñaza de 6 minutos tú no hubieses agarrado tus billetes las películas no te han enseñado nada he luchado hasta el último segundo y ya por cerrar lo de la coñaza lo que les dije antes es uno de los grandes homenajes de esta coñaza que hemos hablado de Peter Griffin no algo similar pero todavía mejor Criple Fight Criple Fight es un remake plano plano de esto y dura un par de minutos disfruten Criple Fight coño qué maravilla qué maravilla hasta luego hemos animado a dar angustia qué loco que sean que sea mucho más corte y todavía parezca largo sí 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 o sea creo que no está todo pero es impresionante cuando yo la vi en South Park sentía esa cosa de se están pasando pero no puedo dejar de verlo y claro luego lo ves que te produce exactamente lo mismo exactamente el mismo en el capítulo como era el contexto ¿os acordáis? ¿por qué se peleaban estos dos Criple? bueno la cosa no me puta idea digo no me acuerdo ¿qué llegaba a ese combate entre ellos? cosas de niños ay Dios mío pelea y mal ¿ustedes se acuerdan de hace hace un montón de años había estos videos de internet de Bond Fight que era que era gente que era Homeless People Fighting una cosa así que a manera como que coñazas de jardín también que era que si el Kimbo con el tren no sé quién estos tipos como UFC pero jardín no no pero supuestamente o sea esto de Bond Fight era supuestamente gente que agarraba en la calle y le decían mira aquí tienes 100 dólares para que te quedes a pelear te entra coñazo con este aparte es como surgió YouTube el primer video es como que un carajo de un zoológico luego el segundo video es como un panda estornudando y el tercer video ya era coñazo tipo la purga era eso la peli de la purga dinero bien ganado y el león el luchador no había también peleas callejeras así un poco ahí entre homeless el empezó desde abajo desde el Creeper Fight hasta hasta las altas esferas sí es verdad y Cartman también organizaba peleas de indigentes también en algún momento vale pero no sé no lo veo mal hay una manera de ganarse la plata claro y limpiar la sociedad ahí estás tirándolas mirajas a los pobres bueno nadie lo obliga pues no pero el sistema al final entras en la rueda ahí de cómo me gané un dinerico pegándome me pegué un coñazo con un diente mire y nos vamos a hacer la analogía respectiva con la sociedad venezolana chavista con esta película no go ahead no o sea lo único que puedo hacer la analogía es el meme de Obey con Andrés de Giant y los ojitos de Chávez esa es la analogía que te puedo hacer de esta revista que son los vistos el de Andrés ya de ahí fue que salió la vaina del grafitero este esa fue la plantilla que empezó y luego terminó con Obey claro y entonces hicieron la de exacto agarraron eso y pusieron los ojitos de Chávez ya y agarraron esa vaina en los ojitos de Chávez pero bueno ahí también está ese tema ¿no? bueno porque todos lo habéis sufrido obviamente los que estaban dentro del sistema los que lo combaten ¿no? los que lo ven a mí me parece que está en todas partes o sea a mí me parece que además esta película es súper vigente yo creo que esta película la pones en la tele depende de la semana en la que la pongas puedes iniciar una guerra civil sí y que opinan 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 de un remake de esta peli con el tema de redes sociales ver el teléfono el Obey y todo eso está muy vigente todo yo creo que se podría hacer perfectamente sí pero es que este tipo de vainas que un estudio no te va a pagar que luego agarra perdón por ponerme chavista pero este tipo de vainas que te agarra luego el capitalismo y te lo vacía completamente de significado y te lo reempaqueta para que de una manera que te que te que te sientas rebelde viendo la vaina y luego sabes que compras un poco de merch bueno yo que sé ahora mismo lo más reciente que he sentido yo en your face de este estilo de mierda hay todos los días en todos los lados obviamente lo de barbie el marketing de barbie que ha habido con gente vestida de rosa llevando todo dios de barbie o sea todo el marketing que ha habido me parecía un perfecto ejemplo de claro claro y la película tiene un producto en ese sentido tiene un todo ese tema antipatriarcal anticapitalista no sé qué y es la vaina más capitalista que puede haber o sea es barbie y si es Mattel una marca multinacional Warner Bros pero te digo una cosa los de Mattel tienen huevos porque salen como o sea los pintan como los propios villanos y y se la suda igual pues como viene la plata igual se la suda se la suda sí decir lo que sea es mi producto igual al fin y al cabo no sé igual hueven es un mierdero muñeco claro y luego se me tengo todo el dinero y le han dado la vuelta es como voy a reactualizar mi producto por así decirlo en los años 50 lo ves ahora no tenía placer de ver barbie como para yo tampoco y de hecho como con las gafas puestas digo no quiero pagar por ver barbie en ese sentido porque yo no me siento público objetivo y sin embargo yo creo el gran objetivo el gran no tú que eres un hombre sigetero parte del patriarcado deberías ver la película a ver si aprendes eso es lo que te marca la ¿cómo se llama? la campaña de marketing perfecta de la botonía que buena mierda que grande y gente que en su día a lo mejor ni de coña se hubiera planteado si no hacen esta estrategia de marketing a lo mejor acaba oyendo a ver la peli igual ¿no? y a consumirla ¿cuánta gente no nos la meten como así? a lo mejor ni te lo planteas ¿no? a lo mejor no y la vaina de barbenheimer o sea que golpazo de la industria del cine también es como sin nada que igual es un ejemplo perfecto porque no ¿qué más da? no tiene nada que ver ¿por qué las has unido? porque estrenaba en el mismo día no tiene nada que ver ya han hecho una duology ahí ese es el chile esa es la maravilla esa es la maravilla ese es el obey ahí perfecto que se ha marcado en ese sentido consumer no yo ahí eso no es marketing o sea yo creo que es se subieron a la ola del meme se subieron al carro del meme y fue incluso los de Oppenheimer habrán dicho coño bueno de puta madre claro bueno no sí 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 tú eres una peli Oppenheimer y yo soy una peli de Barbie imagínate que a los propios soldados somos los que hacemos la jugada desde adentro la propia gente es la que ha creado el marketing a lo mejor claro o sea sí y no o sea yo creo que algo salió desde redes sociales salió el término barbenheimer estoy seguro que se acuñó en redes sociales por algún huevo y luego ellos se subieron al carro de la vaina o sea dijeron bueno aquí hay un filón pero a Nolan incluso le plantearon que cambiaran la fecha de estreno y Nolan dijo que no sean maricos porque ya en la siguiente ventana ya era hasta el final del verano pero y eso fue antes del chiste barbenheimer hace como dos años pero yo se lo entiendo por por las circunstancias de Nolan como le pasa con Tenet que le decían igual la movemos no no al cine hay que ir a verla en pandemia claro por eso pero los de Barrio pusieron su estreno estos pusieron su estreno y ya luego la gente agarró ahí y ya luego los estudios a ver si habrán metido la mano para hacer su marketing su vaina pero eso es lo que tú dices lo que decías del reempaquetamiento o sea el hecho de que no los comunistas son los que utilizan el comité central para hacer este tipo de planificaciones y conspiraciones super elaboradas pero los capitalistas utilizan la economía de mercado y el dinamismo en la economía de mercado para aprovecharse de lo que la gente considera popular reempaquetarlo y volverse a vender y esto es exactamente lo que sucedió claro entonces sí o sea es como sí quizás fue un feliz accidente y no hay que pensar en conspiraciones porque quedas como un loco pero esto no no absuelve a a la a las compañías a las distribuidoras o a o a Matelo que se yo este de que bueno están afincándose y abaratando la organización claro porque además porque porque de alguna manera están están como interrumpiendo el flujo de la natural de las cosas y están diciendo bueno vamos a agarrar este pedazo de aquí y lo vamos a reempaquetar como un producto y se los vamos a vender además es el sueño de cualquier ejecutivo que la misma gente te haga la campaña o sea el tema de que o sea en ningún lado han dicho no tienen que ir ustedes vestidas de rosado sino que la vaina se surgió como un meme y se convirtió en realidad las consecuencias las consecuencias de eso down the line es que o sea tú puedes decir bueno esto es una una cosa inofensiva porque al fin y bueno qué bien que además reviva la industria del cine y todo eso es como la otra narrativa que han tratado de inyectar para porque es muy conveniente un poco sí entonces el problema de esto es que de alguna manera fomenta el cinismo porque esto sucedió la próxima vez que suceda todos los que vivimos esta vez vamos a decir ah si eso es como la décima vez que suceda vamos a dejar de prestar atención y vamos a decir han destruido todo todo lo bello que teníamos lo han agarrado lo han machacado lo han ya están hablando del MCU el Mattel Cinematic Universe se viene la peli de Poli Pocket dirigida por pero eso es real es un meme yo pensé que ya era gente inventándose coñas una peli de uno una peli de quién es qué esto es un comunista por pensar así tú no quieres que la sociedad progrese quieres que el sistema colapse no yo lo que estoy pensando es que todo esto termina afectando la salud mental de la gente porque el cinismo el cinismo no llega a Daniel el cinismo no lleva a la playa mete las paticas en la arena de la playa de Gijón y salte de tu y ser un poquito tú dices y por cierto de esto se trata esta película o sea hay otra no hemos hablado de ahí comienza la tercera hora de este episodio y hemos hablado de esta esta situación de rehenes con la presentadora de televisión que sabes que es una situación de rehenes que se transforma en un debate filosófico porque la tipa le dice que si ella se pone los lentes ella le va a mentir de todas maneras eso es buenísimo buenísimo me parece increíble lo jodió completamente pero luego también pero luego también ella sí sabía sí exacto ella sabía esa es la parte que me pareció genial de ese personaje ella le dice esa vaina que me pareció increíble cuando lo ve yo me pongo los lentes y voy a ver lo que tú quieres que yo vea lo veo lo veo y si no lo veo te voy a decir que lo vi porque no me entras en la casa entonces qué ganas con que yo me lo pongo la respuesta a la pregunta de Robert así vive la gente del comunismo eso es exactamente lo que se usa en el comunismo la gente que progresa en el comunismo eso es exactamente es una situación de rehenes en la que alguien te dice tienes que hacer algo y tú le mientes y le dices sí estoy viendo ahora que me puse estas gafas estoy viendo lo que tú me dijiste que tenía que ver el resultado iba a ser el mismo entonces esa cápsula es también otro ejemplo de que toda la película es así pero este es otro ejemplo de sabes esta película no es acerca de despertar de un encantamiento esta película es más bien sobre cómo todos nosotros decidimos vivir con una ideología conscientemente ok claro sí hay un montón de vainas que uno asume como reales como me acuerdo una vez que estaba con Daniel en Margarita en la playa y estábamos rascadísimos hablando huevonas y una de las conclusiones a las que llegamos es para que nosotros podamos jugar videojuegos un niño chino se tiene que joder la vida y tienes que vivir aceptando esa vaina como que si eso es lo más normal del mundo que unos niños chinos se jodan para que tú puedas tener tu para que tú puedas llegar a jugar tu videojuego dos horitas al día porque hay gente que no ni se para pensar eso pero al final no afectan nada que estés consciente o no y pasa con todo porque si tú al final del día te pones a pensar no me acuerdo con quién lo hablaba el otro día pero ahora como que yo creo esto x creo que el ayuno intermitente funciona o creo que esto hace daño o creo que lo que sea como yo no soy un científico y yo no voy a hacer experimentos en un laboratorio yo tengo que creerle a alguien esa mierda no me queda otra a menos que yo me vuelva un científico en todas las disciplinas de la humanidad siempre voy a tener que creerle a alguien lo que me dicen y siempre me preguntaban oye cómo funciona internet bueno yo creo que esas vainas son como unos cables y una antena o nada bueno no sé todo lo que no lo sabe ni siquiera ni siquiera cómo funciona internet sino cómo llega el agua a tu casa o qué pasa cuando enciendes el interruptor y prendes un bombillo o sea no sabes un coño sabes como el principio básico que ahora había corriente y ahora no había corriente y ahora hay corriente y se prendió pero todo lo que siempre es algo como no le dijeron sí sí pero hay que tener cuidado con eso porque de ahí a quererte el terraplanismo hay como dos pasitos así y son bien o sea o sea cuando tú dices cuando dices bueno yo es que no sé entonces tengo que creer ahí es cuando se te abre como el coco y dices entonces me han mentido toda la vida y todo lo que yo creo a lo mejor es mentira y cuando te das cuenta estás así como que bueno a lo mejor es que la tierra es plana directamente y ya está lo que vemos es una cúpula ahí que pusieron que la prenden y la pagan todos los días plan de mía y nos encerraron en casa ¿no? exacto exacto sí como ¿tú lo has visto el coronavirus? ¿tú lo has visto con tus propios cosas? yo no lo he visto hay un equilibrio ahí entre ser escéptico y volverse copi paranoico que hay que que siempre estar atento a ello pero estar seguro a ver yo creo que hay van a mí no me importa cómo llegue el internet que llegue y punto pero creer cosas ya más que te afecten tu ideología creo que esas sí son más que sí se prestan más a o sea te duele más a mí sí me dicen mañana oye tú sabes que internet no llega como tú creías y yo diré ah bueno bueno qué bola pero llega oye pero tú sabes que todo lo que tú crees de la oposición venezolana es falso esa no es un puñal y me ha pasado me ha pasado varias veces repetidas ocasiones entonces también hay ni idea o cuando viene alguien y te dice qué sé yo que pudieras dejar de comer carne así sabes y y es como bueno sí a lo mejor pero si dejas de comer carne si tú sabieras todo lo que lo que conlleva la industria de la carne y el sufrimiento y no sé qué tú eso lo sabes y te sabe a bolas con la contaminación igual con la contaminación o bueno o traerlo más a cine millonario tú sabes quién es Tom Cruise tú estás yendo bueno exacto bueno sí sé pero a lo mejor no es verdad el tipo salta de pinga por eso yo creo que la conclusión es que todos nosotros y todas las personas se hacen los huevones con algo o sea en todo momento siempre hay algo con lo que te estás haciendo el huevo bueno si nosotros siempre lo pensaba más en niños ahora ya no me rayo tanto con eso pero toda la humanidad parece que está haciendo se hace el loco con que nos vamos a morir porque como no se hagan el loco con esa vaina estaremos con la purga la purga sería el status quo se vería como un pánico masivo de gente como ah no me voy a morir yo me voy a matar estaría la gente vuelta loca continuamente no harías nada no te pararías pero no harías nada eso no es un mecanismo del cerebro sí bueno pero verdad todo el mundo se hace loco con eso y sé que uno de nosotros hay un día que se te despierta eso siempre hay un día que te piensas pero si fuésemos si todos continuamente al mismo tiempo estuviéramos con esa vaina pensándolo arrico olvide la purga tarea de pinga mira hay un guión ahí John Carpenter anota ahí una buena secuela es también esto ahí sí me jodieron quien es el que dice esto pero hay una cosa también que es que es uno de los mecanismos de socialización de los humanos o sea bueno darse darse poder poder vivir contradicciones y tolerar a otros miembros del grupo que no son que no piensan exactamente como tú pero parecido porque si no lo hicieras este guerra civil completa todo el tiempo toda hora o lo que a otro caníbal todo el tiempo hoy la ciencia no avanzaría coño mira otra 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 película otra del ciclo otra película del ciclo películas que solamente debes ver una vez en tu vida bueno y que yo por lo menos no he visto nunca yo tampoco la he visto no la vean no sé si me atrevería la verdad ya llegaron a esta edad aprovechen aprovechen que no la han visto solo si se programa aquí solo si se programa en cine millonario no me atrevo a verla por puro placer de invertir hora y media ahí por lo que dure oye este podcast nos tiene que gustar hacerlo tampoco nos pongamos esas tareas de mierda a mi se lo que me han contado la tortuga que le ha quitado el caparazón y no sé qué ya contármelo ya me vale ya vimos doble impacto cuando matan una rana así en primer plano yo creo que ya tuvimos suficiente con eso tortura animal bueno antes de seguir ese agujero de la tortura animal ¿por qué no vamos a nuestra escena favorita mejor de Day Live la película de la semana en su cine millonario en este episodio que es de la película más importante no del siglo XX y el XXI sino de la historia del cine y el episodio más importante de sus vidas si tú escuchas este episodio tú seguramente más repiliado no podrás salir claro empezamos con Daniel Pratt nuestro invitado ¿cuál es tu escena favorita? para mí yo creo que para mí es cuando se ponen los lentes por primera vez y ve los anuncios cuando ve este anuncio que tengo acá atrás porque porque es sorpresivo está muy bien hecha además y además que viene yo no me acordaba lo largo la cantidad de tiempo que pasa desde el comienzo de la película hasta que se ponen las gafas yo pensaba que era como que en los primeros 10 minutos que pasaban en los primeros 20 minutos no, tarda como una hora en ponerse no sé cuánto tarda 40 minutos no sé cuánto y tienes todo este set up toda esta pesadez que viene que hemos hablado ya como que nos pone en ambiente y tal y entonces y tú dices ah que sabes esta es muy pesimista y entonces después se ponen los lentes y te meten en ese puñazo y te dicen bueno además de eso además de toda esta mierda que está pasando la realidad no es como la estás viendo y entonces bueno para mí me impactó mucho y además se entiende rapidito lo que está pasando gracias es verdad es como que es hermoso desde el punto de vista de exposición porque tú sabes exactamente lo que sucedió exactamente en un momentico entiendes lo que está por esto y siendo un concepto más o menos difícil si es Nolan son 45 minutos de diálogo explicándote la baile pero con una musiquita bien intenso entonces uno cree que la cosa está yendo bien salen unos tipos salen unos tipos forjando los lentes y tal y salen otras bueno pero si salen ¿eh? y cuando finalmente la escena de los lentes fabricándose la tienda sí y cuando finalmente entiendes lo que está pasando viene alguien y lo dice en diálogo para que no te quede le jodan un poquitico de duda y te metes unos cortes así tipo flashback con las caras de los personajes de los que están hablando que es un clase porque cuando Juanito plano de Juanito hace 10 minutos para que no se te olvide no se te olvide la cara de Juanito de alguna manera te hace sentir inteligente al detectar que sabes quién era Juanito ojo Robert película de hora y media de las que te gustan ¿eh? por cierto sí, sí, sí qué maravilla y Daniel ¿recomiendas esta película? absolutamente tenía muchísimo miedo de que me arruinaran esta película y no me la arruinaron de hecho me pareció fantástica la disfruté un montón me fastidió un poco la pelea pero o sea me aburrí un poco pero pues muy larga pero y lo que hemos hablado es que el final me parece que bueno le faltó un poco es como el meme este del caballo que el día pero pero todo es muy apresurado es verdad que es muy apresurado ese final sí se siente como que se les acabó la plata y entonces bueno pone este carajo decir todo lo que está pasando y luego y un poco de disparo porque me da risa que estos tipos saben disparar y de repente son héroes de acción así y dispara con una mano así como con una mano sí pero sí sí la recomiendo este como película ochentera pero también bueno eso que quizás te da tema de conversación este y por favor sabes yo lo recomendaría por supuesto con una la recomendaría con una recomendación que es que este sabes no lo uses para justificar tu ideología de mierda sino que mira esta película para que bueno de pronto te preguntes qué tan mierda es la ideología en la que estás viviendo exactamente no es para criticar al otro sino para criticar tu propia tu propia vida y tu propia ideología y si entramos en el juego por lo menos eres consciente de que estás jugando en el juego porque hay gente que a lo mejor nos hace esas preguntas y todo este tema sí hubiese estado bien que el tipo se pone los lentes ve todo así y dice bueno era previsible sigue con su vida y no se opone y ya está yo ya me hacía venir que ese anuncio del crucero se veía que me estaban intentando colar algo claro ya está 8 horas de sueño 8 horas de juego 8 horas de trabajo listo Robert cuéntanos tú cuál es tu escena favorita pues bueno no hemos comentado David y yo somos de alguna manera protagonistas de esta sociedad de consumo produciendo anuncios de televisión comercial dirigiéndolos tratando de lobotomizar las mentes para que compren cosas que quizás no necesitan y sean partícipes de esta sociedad de consumo así nos hemos ganado la vida porque nos hemos vendido de alguna manera como al sistema en ese sentido yo no estoy en la élite yo estoy en el cóctel ese no pero un poquito no estamos al nivel pero un poquito somos partícipes de la rueda en ese sentido yo no he subido 39% de mis ingresos como los aliens no lo hemos hecho hemos intentado jugar al juego nos están tirando de ahí pero han perdido no lo salgo no nos han dejado entrar bien a jugar la partida los cabrones ahora sacamos las metralletas intentamos quemarlo bueno me ha hecho gracia voy a tirar un poco de humor porque me ha hecho muchas gracias cómo el tipo responde cuando se pone en plan rebelde a la jugada porque hay un momento aunque también una vez que ya ve el mundo en el que vive con las gafas no pierde un minuto donde decís yo cojo aquí la escopeta y me pongo a agarrar así como no se lo piensa es como como decías tú Daniel al principio no sabemos cuál es el pasado de este hombre pero no lo duda entonces me hace gracia un momento cuando va al mercado la primera vez con la vieja la ve su versión alien empieza a insultarla a tomar hija de mierda esto es fea y la señora como ya tengo localizado un tipo aquí incluso el tipo no ve como oye es un alien está hablando con otros y le suda la polla le dice algo así como que necesitas un cirujano plástico brasileño algo así le dice le dice frases de un poco de pressing catch de ese mundo y luego en un momento como que se lía parda el tipo como se cae para atrás ahí un poco torpe también se venía al cuento y sale y ya vienen los policías y ya se mete a coñazos con ellos medio engañando ahí un poco también de wrestling no de eso que sí que no y los acaba matando esa escena en la que arranca la rebeldía de este hombre me hizo gracia porque rápidamente ya te digo no me dice venga me mato policías lo ha lio para aquí los insultos la primera de cambio y ya voy para adelante a ver qué pasa después cuando mata al primer policía sí es verdad que uno se queda como que mierda o sea este tipo no solamente ha entendido lo que está pasando sino que no va a rendirse y no va a tolerar no va a tolerar que destruyen América no tengo ningún problema en pegar tiros a la primera de cambio sin intentar entender qué está pasando por aquí no pero es que son demasiado feos esos aliens esa es la cosa entonces la repulsión que te da de esa manera que estén ahí como si nada yo sí entiendo esa reacción yo no sé si a lo mejor me hubiese caído tiros tan fuertemente sin pensarlo demasiado pero sí sería mi misión acabar con esa mierda o sea el shock fue demasiado grande el grima el grima es como asco te mato maldito bicho pero luego al mismo tiempo el tiempo se cae se enfrenta con el tendero es el del supermercado le dice señor ¿qué haces aquí? hijo de puta igual que con el deliciosos no pero le dice no tú contigo no tengo ningún problema porque él ve que él sí es humano contigo no tengo ningún problema pero él sí hijo de puta ay qué risa gran ese la recomienda Robert ahora sí 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 claro de alguna manera es en el buen sentido muy in your face como decís en the nose ahí pero bueno está gracioso ver como algo del 82 de hecho sigue de alguna plenamente vigente adaptado como decís a la ideología de cada dictadura que haya por el mundo también y nada muy bien y no es el cine comercial buscando revoluciones así de manera pirata o sea no es The Hunger Games una mierda de esta que es como que ay la revolución pero esta es Hunger Games sí es como a lo mejor la primera parte del club de la lucha que te puede dejar que te puede dejar ese germen de la sociedad de consumo antes de que luego derive a la parte ya del psicópata que hay detrás claro y no es el Joker que no me hagan hablar de esa mierda otra vez no no yo digo con la parte del Chuck Palahni la parte de autor de eso de la sociedad de consumo y cómo arrastrarnos o no a ella y por lo menos ser conscientes de lo que hay en ese sentido bueno pero al final igual es una película que se produjo en Hollywood Universal sí 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 esa es también la ironía no sé si es un hack de sistema o es un matel me sube a la polla el dinero para mi sistema di lo que quieras a lo mejor exacto yo creo que se la sube un poco es que el cine está para entretener también yo creo que si no en los hombros de una puta película no 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 en necesidad no hay cambios por supuesto pero también pero también no me lo tengo tan en serio porque al final no deja de ser esa vaina lo que pasa que en el caso del club de lucha el origen es la novela y es un pibe que es verdad que la escribía a su puta bola pasándolo mal viendo como colegas de su entorno no les iba bien si te quedas con el origen de la historia luego ya se produce en el sistema de Hollywood claro con 60 o 70 millones de euros con Brad Pitt el revolucionario Brad Pitt el revolucionario Brad Pitt pero si te quedas con el origen viene del hombre este en su momento pasándolo malo pero bueno bueno Luis adelante a mi me gustó mucho la parte cuando ya al final cuando meten la señal y transmiten la vaina y se empiezan a descubrir que los carajos son tal específicamente me gustó mucho la tipa que es la puta que está así como cogiendo con uno de los tipos primer plano de tetas no tiene nada no viene al caso no tiene nada que ver y se da cuenta que este y se ven a colores porque siempre lo hemos visto en blanco y negro entonces lo ves a colores es como peor y como que como que la gente empieza a despertar pero como que tampoco sabe muy bien qué hacer la película te deja eso abierto ahí al día siguiente pudieron haber salido un bicho de estos en la televisión diciendo bueno mira son unos extraterrestres vivimos aquí qué coño qué quiere que haga y la gente sigue con su vida normal al final lo sabes y luego el tipo este antes de morirse que le pinta la paloma que grande y yo la recomiendo me parece que es una peli que dio de beber a un montón de películas todas las que tú quieras Matrix series de televisión o sea todo lo que tú quieras películas y referencias hay por todas partes o sea Criple Fight juegos de video o sea lo que tú quieras lo que tú quieras es una película de estas que tú ves y entiendes un montón de cosas que un montón de referencias que a lo mejor no entendiste la primera vez cuando viste otras vainas así que sí solo por eso su lugar en la cultura popular creo que hay que reivindicarlo porque es verdad que pelis más grandes que se sirven de películas así más pequeñas y luego nadie sabe de dónde vino la banda de hecho esta está en categoría de peli de culto sí ¿no? sí hoy día popularmente ¿no? sí sí de hecho creo que en un listado de estos de de Entertainment Weekly o Baraya una de estas la metieron en el top de películas ahora que dices eso me dice una gracia porque cuando estaba viendo un poco reseñas y cosas de la peli investigando encontré una reseña como súper subversiva y rebelde ahí hablando de la película en la revista Squire que era como escribí por monadero me pareció un poco como que no sé si es el lugar más adecuado de hablar de esta mierda porque hay consumo porque no sé qué no sé cuánto Squire hacia el lado al lado de la publicidad de Patek Filip hacia el lado me dice ok vale todo el único medio de comunicación subversivo underground es subsinemionario aquí es donde van la verdad las opiniones que importan no tenemos patrocinador todavía si es patrocinador ya podemos cambiar el discurso de momento no tenemos patrocinador y mientras eso sea así aquí no hay filtro sobre todo en el medio podcast que es la única el último bastión de la libertad de expresión en internet después de que quitaron panfleto negro el último bastión este por cierto vayan a escuchar el podcast que más de verdad no me canso de recomendarlo soy fiel escucha las aventuras de un aficionado al jiu jitsu y un hombre que se ha reproducido varias veces yo lo escuchaba todas las semanas pero dejaron de salir todas las semanas si son fan de cine millonario lo que tienen que buscar es a los tres hosts de cine millonario que han estado en que más entonces es como si estuviese viendo la cara B de cine millonario y también debo recalcar que los hosts del podcast que más han estado en cine millonario en episodios que ya hemos mencionado pero también está en point break que vinieron los dos cuando yo estaba muy rascado de estos que me da pena volver a escucharlo porque yo no puedo escucharlo y en rambo en rambo 3 que fue la primera vez que vinieron donde fue la primera vez que se le metió filosofía y cultura rambo rambo por escena favorita yo es que yo tengo que decir las frases favoritas que es lo que hizo que volviera a ver esta película que se la comentara a Daniel y que estuviéramos que estemos aquí hablando que es I came here to kick ass and chew bubble gum and I'm all out of bubble gum frase luego repetida por Duke Nukem que la escuché tanto jugando ese juego tanto porque cada vez que empezaba un nivel el dicho lo decía entonces hay forma de que yo ya no haga la asociación entre esta peli y ese juego que también me cambió la vida y esas frases así como de wrestling me encantaron de hecho hasta el momento que ellos tienen así como reflexionando después de que ya se ponen los lentes que él le está contando esta historia de su padre y que ahora ya yo he crecido y ahora a mí no me ha dejado de nadie es como un momento profundo que me pareció que para ser un tipo de lucha libre se defendió bastante bien a nivel de actuación ¿no? sí me pareció me pareció cool un pre pre John Cena esa gente ¿no? Dwayne Johnson de hecho él fue el pionero es el primer actor es el primer luchador de lucha libre que sale en una película así mainstream de Hollywood y él abrió las puertas entonces a John Cena a The Rock y a toda la gente yo creo que tienes que meter el culo eso no ha salido hasta ahora eso llegó tarde pero llegó curiosidazos curiosidazos ¿por qué coño sé yo esto? mejor me mato y bueno ahora sí todo nos queda despedirnos a Daniel Frank que vuelve triunfante a su cine millenario en una película que se parece a él no hablamos del fin de la historia durante 45 minutos al principio así que estoy seguro que si tú estás escuchando esto sí llegaste al final y te supimos mantener aquí completamente y nada nos vemos la próxima hermano gracias por la invitación la disfruté un montón gracias por hacerme ver esta peli otra vez ha sido por cierto un placer haber visto esta película en el contexto de las elecciones en España es verdad nos vamos a hablar del mundo político le dio un giro interesante a las elecciones porque de hecho fui a votar pensando en esta película wow y entonces y veía los carteles pensando todo el tiempo disfruté mucho ir a votar ir a tirar mi voto a la basura porque no sirve para nada en el este y por haber visto esta película pero ¿por qué votaste? ¿por todos o por canos? como los sims además este bueno esas cosas que no importa porque no importa exacto que hay una raza de alguien controlando cuando estás esclavizado así se llaman catalanes mierda rueda contestador rueda contestador te has topado con el contestador de su cine millonario ahora mismo ni David ni Robert ni Luis te podemos atender si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia mándanos un mail a cinemillonariopodcast arroba gmail.com también síganos en nuestras redes sociales estamos como cinemillonariopodcast en twitter facebook instagram y youtube tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos recuerda también que darnos 5 estrellas en apple podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial también puedes apoyarnos en patreon para que tengamos con que alquilar las películas en el videoclub deja tu mensaje después del tono y bueno amigos llegó el momento en el que vamos a hacer una revancha aquí en su cine millonario puede que sea la revancha más importante en cuanto a ciclos que hemos tenido en este podcast porque si bien recuerdan ustedes nosotros en el primer año creo que del podcast tuvimos ese gran duelo que fue el S contra S Stallone versus Schwarzenegger hicimos 4 películas 2 películas de cada uno y bueno fue una de las batallas más épicas que había en este podcast donde salió triunfando Arnold Arnold Schwarzenegger salió triunfando con bastante diferencia no sabemos si fue justa porque creo que metimos a Rambo 3 y para y para y para y para metimos poli de guardería versus pero eso es un peliculón no no que te vas a hablar que te vas a hablar la película más transfóbica de la historia donde un pequeño niño tenía muy claras las cosas y luego también hicimos la otra película de Schwarzenegger que yo creo que esa sí fue la que la que realmente ¿no? movió la balanza a su favor que fue Comando ¿no fue? ¿no fue Comando? no, Comando fue Comando con Armando Comando con Armando Comando Rambo puede ser ¿eh? dos de estas y comedia puede ser ¿no? sí, yo creo que fue Comando o en cualquier caso ganó el Schwarzenegger y nos invitó a su villa a tomarnos un té con galletitas con él con burros fue un momento hermoso con sus burritos y tal ahora que fue hermoso entonces ahora venimos con la revancha porque coño yo a Sly de nuevo lo tenemos mucho cariño hemos hecho también otras películas con él y creemos que es el momento de que Sly tenga su derecho a réplica y se defienda así que vamos a hacer la parte 2 del ciclo S contra S Stallone vs Schwarzenegger y bueno la siguiente película que tenemos es una de Schwarzenegger y es nada más y nada menos que Eraser el protector creo que se llama una vaina así creo que se llama el protector me parece si tienes algún problema con la mafia o con algunos villanos y necesitas borrar tu identidad hay que llamar al mejor hay que llamar a Schwarzenegger para que te borre toda tu identidad y te proteja es una de las grandes películas de los 90 se podría decir la última gran película blockbuster de Schwarzenegger de los 90 y es la siguiente película que tenemos aquí en su cine millonario preparados para ese gran ciclo que se viene así que nada vayan buscando la película mientras tanto lo digo lo de siempre lávense las manos hidrátense mucho y recuerden conducir por el medio de la carretera no es la mejor opción ah y la vida es una perra y está en celo cine millonario el podcast solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece no se deje engañar dígale no a la piratería no se deje engañar no se deje engañar no se deje engañar de